Información de última hora, vecinos en La Habana salieron a protestar hoy con toques de cazuelas a plena luz del día por el apagón general en Cuba tras el colapso del sistema eléctrico. Imágenes en las redes sociales muestran las protestas en los municipios habaneros de Arroyo Naranjo y El Cerro donde rápidamente llegaron las fuerzas represivas del régimen para tratar de frenar estas protestas por la crisis que sufren los cubanos en la isla y que se acentuó aún más tras el paso del huracán Ian.